Montserrat Robles es una investigadora de la Universidad Politécnica. Hoy hemos sabido que recibirá el Premio Nacional de Informática y Salud 2014. La directora del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la UPV, Montserrat Robles, ha recibido uno de los Premios Nacionales de Informática y Salud que otorga la Sociedad Española de Informática de la Salud. En concreto, Robles ha recibido el Premio al profesional que por su trayectoria y dedicación ha colaborado especialmente en la implantación de la informática en el entorno sanitario. Yo creo que eso es una labor a toda una trayectoria, a una dedicación ya de muchos años a desarrollar tecnología, metodologías para mejorar la salud con las tecnologías de la información. Desde la Escuela de Informática, Montserrat Robles contribuye en la formación de los profesionales en los ámbitos de la informática médica, la bioinformática y la ingeniería biomédica. Además, desde el Instituto Ítaca ha trabajado, entre otras cosas, en la mejora de la imagen médica, sistemas de ayuda a la decisión en casos de tumores cerebrales o la historia clínica electrónica. Nuestra contribución yo creo que es importante, que las tecnologías que hemos desarrollado, el programa Linker, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, facilita mucho el convertir las historias clínicas existentes en historias clínicas normalizadas o estandarizadas que se puedan entender en cualquier parte del mundo. El Hospital Virgen de la Poveda de Madrid, Asisa y la Fundación TIC Salud han sido otras de las entidades galardonadas en la XX edición de los Premios Nacionales de Informática y Salud.